Para ganar Miguel, para llegar con él, levanta tu bandera y que triunfa el PRD. Para ganar Miguel, para continuar con el proyecto, para bajar con comunicación, con entusiasmo. Para que usted y Marga sea nuestro presidente de la República. Y se hubo ganado el año 2012 para consolidar lo que es la propuesta de cambio que va incluso a hacer lo que es el reclamo de unismo del pueblo republicano, que es el cambio del rumbo de la país, que va a grabar el movimiento de Cinebro, el equipo perpetuario que va a tomar los pueblos. Por eso tenemos que apoyar al hombre que tiene la capacidad para unir al PRD y llevarlo unido y unificado en el 2012. Nuestro pueblo necesita que nuestra gente reclama para producir el cambio, el cambio real en las condiciones de vida de los más pobres del país. Por eso queda usted formalmente guiado en el Estado. Ahora seguro que la patria, el partido y yo se lo vamos a reconocer. La antorcha del triunfo y la victoria será entregada por uno de nuestros mejores secretos y secretos reconocidos en el país. Amigos y amigos del sector externo, en apoyo a la candidatura de Miguel Vargas de la provincia Duarte. Yo garantizo la unidad del PRD y la garantizo por lo siguiente. No por Miguel Vargas. Hemos estado recorriendo el país. Hemos estado escuchando a los compañeros y compañeras. Hemos estado viendo su posición. Pero si hemos observado una decisión firme, decidida de los compañeros de ir al poder. No importa Miguel Vargas, no importa Juan Rodríguez, no importa nadie. El que quiera desconocer la firme decisión de los PRDistas, de las bases del partido, de ir al poder, está equivocado. Aquí están las bolas que van a convertir en realidad el desarrollo del partido. No vamos a lograr hacia delante el futuro, es tener que cantar losварos que somos el patinental Y 350 de la infechoPHE este lugar. Lo estamos muriendoaaaajaaayaaay. Vamos a lograr jamás esperanzas. Nada caña en realidad. thereia gana conmete. la agenda y te jubila. para ganar el diverso Shane World Hur incapable, El primer pedazo. ¡Venga a su reivindora! ¡Dale uno! ¡Venga a su reivindora!